Continúa el avance ruso. El ejército afirmó este martes de avances en la ofensiva que se lleva a cabo en la región oriental ucraniana de Donetsk y en el sur de Ucrania también. Rusia agregó que está concluyendo la liberación de Mariguinca, la localidad donde las tropas aliadas se han hecho con el control del 75% de la ciudad. A la vez, más al norte, también en la región del Donetsk, cerca de la localidad de Kodema, fue prácticamente cercado el batallón de élite ucraniano Opfor, señalaron desde el propio Kremlin. Además, Rusia continúa el avance en el sur de Ucrania, donde las últimas horas ha tomado bajo su control 36 kilómetros cuadrados de la región de Gerson y 12 kilómetros cuadrados de la vecina región de Mikolai. ¡Gracias!